¡Hola, fomboleros! ¿Cómo están? Qué bueno que estén tan contentos, yo también. Y quiero felicitar a todos los que le van a León porque ganó la fiera, así que muchísimas felicidades. Y para Nayeli García, un beso, un abrazo para Efraín Godínez y para Carlos Macías y todo el grupo de sextos, ¿eh? Muchísimas ganas que le tienen que echar para que no pierdan el año. Y la final estuvo cardíaca. En la ida, el Gullit Peña abrió el marcador en el minuto 33. Después, Valencia, antes de que termine el primer tiempo, anota un gol y empareja el encuentro. Tenía para reventarla de aire, tenemos el tiro de esquina, el remate. ¡Gol! ¡De la izquierda! En el octavo tiro de esquina, llega el Gullit Peña, cabecea a la izquierda del Conex. Se había puesto el balón en movimiento, el servicio peligroso, el remate de Valencia. ¡Gol! ¡De los Tuzo! Valencia estira la pierna, la toca. Esos son los goleadores, Fabián Estay. Exactamente, Raúl. Y nuevamente el balón parado, ¿no? Juega un factor determinante. Y para la segunda mitad, Valencia mete otro gol. Lozano anota otro y lo increíble pasó. Herrera mete un autogol en la final. Y no importa porque los Tuzos aún así sacaron ventaja y ganaron 3 a 2. Y qué bueno que fueron solo 5 porque ahí se nos queda el orbañano si meten otro, ¿eh? Otros 10 defendiendo. Ahí está el servicio, no sale Willem, va muy abierto. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tuzos! ¡Valencia! ¡Es un auténtico peligro, Valencia! Es sin duda un goleador de cepa. Villalpando la dejó pasar. Esqueda, por cierto, viene Pachuca. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De los Tuzos! Lozano le pega de maravilla. Lozano la cruza. Y el Pachuca... Parado, aquí está el servicio, Boceri la busca. ¡El remate! ¡Gol! ¡De los Tuzos! Y me parece que es autogol. Así es, Raúl. Me parece que es autogol. Ahora, la verdad. Sí, la pelota la termina. No sé si es Cortés, pero es un jugador de Pachuca el que termina rozando el balón. Pamboleros, como somos Súper Buena Onda, les hicimos un calendario del Mundial Especial. Les voy a dejar el link para que lo bajen y lo tengan a la mano siempre. Como estuvo, somos Súper Buena Onda. Somos Súper Buena Onda. Súper Buena Onda somos. Oye, ¿ya ayudaste tu álbum o qué? Ah, por supuesto que sí, Chilango. A ver. A ver, Irán. Irán, a mí me falta uno. A ver si lo tienes. No, ahí está. Muérense de envidia porque yo ya lo tengo todo completo. Sí, menos algunas estampas. No, de verdad, miren. ¿Vieron? Más o menos. La vuelta se puso interesante luego que Bocelli notara un gol e igualara el global. Y pues se mantuvieron así después de los 90 minutos, así que tuvieron que agregar tiempos textos. Montes, Montes viene, Montes toca, van con Cárdenas, el centro, Gullit, Bocelli y gol. ¡Gol! Los tazos buscaban los penales, pero la fiera anotó antes de que terminara el tiempo añadido. Así que los tazos verdes terminaron con 2 a 0 y con eso se coronaron con el séptimo título y con el bicampeonato Azaña, que solo había logrado mis Pumas. Así que bravo por los Pumas. ¿Y qué opinas de que alguien más ya lo hizo, eh? ¿Cómo te hace sentir? Pues mira, como los Pumas somos bien buena onda, entonces nos gusta compartir y que los demás sientan lo que nosotros sentimos. Esa es felicidad. Entonces nos da gusto. Estoy seguro que la rebel opina igual, eh. Cerrada ventaja para los que defienden, son 10. El centro, el remoto, gol. ¡Gol! ¡Gol! Pues ¿qué dijeron, Famboleros? ¿Acabó la liga y les hablamos de la chica Fambolero? Pues no, voy a seguir aquí con ustedes para grabar cosas para el mundial. Así que esténsele pendiente, no va a ser cada lunes, pero sí cuando estén los partidos. Y para el partido México-Israel, voy a estar por ahí para que se busquen en la foto panorámica. Famboleros, ya es el fin de temporada, me encantó estar aquí con ustedes, nos vemos muy pronto. Y me encantó también equivocarme a propósito para que pudieran ver los bloopers. ¡Claro! Pero muchísimas gracias, muchísimos besos y nos vemos muy pronto. ¡Fuerte el aplauso! La vuelta se puso interesante luego que Bocelli anotara un gol e igualara el global. Pero, así, ya. Así que los Panzas Verdes ganaron 2 a 0 y con eso se titularon. Licenciado Panzas Verdes. Fambolero, ya es el fin. ¡Es el fin! ¡Muy contenta, Paz!